Es mi forma de hablar, es mi forma de no estar sola. Conforme iba yo conociendo, investigando más y más, me di cuenta que esa historia me había escogido a mí para contarla. El reto más grande, sin ninguna duda, fue encontrar el punto justo entre la estilización en un universo visual que es muy bello, pero que a la vez esa belleza no traccione más allá de lo que traccionan los conflictos de los personajes. Justamente la preparación física fue una de las cosas más difíciles para esta película porque además de querer honrar a lo que realmente hacen los atletas y cómo se cuidan y la determinación y el tiempo que le dedican, pues sí, yo empecé a entrenar en el 2017 con el equipo de UCLA en la escuela de, en la universidad allá en California y entrenaba con ellas y me trataban como un atleta. Logramos algo que era para mí muy importante que es como creerme que estaba mi personaje listo para ir a una olimpiada y todo lo que eso representa en el cuerpo, en la mente de un atleta. Y justamente creo que habla de eso, que valemos más nosotros que cualquier medalla de oro, cualquier carrera, cualquier obra de teatro, cualquier proyecto, nuestra salud mental y nosotros valemos más que eso y eso no es lo que nos han enseñado toda la vida. Con esta película espero que la gente pueda, podamos abrir más los oídos, los ojos, que podamos escuchar más, que aprendamos a escuchar mismo el silencio, que sepamos interpretar y estemos pendientes de estas cosas y que aprendamos de qué manera y qué caminos podamos trazar para todos los involucrados y que se abran esas brechas, que se abran esas conversaciones, que se abran esos caminos. Esta vez me siento menos sola, quizás más preparada y más fuerte.